Y esto es lo que le traigo de mi costa, para que todo el mundo lo baile, y que nadie se quede sentado, porque será anmultado. Y vámonos todos con el Baile Costeño pues. Ayaa... Arremangala, arremangala, arremangala Arremangala, arremangala Arremangala, arremangala Arremangala, arremangala Arremangala, arremangala Uuuy Arremangala, arremangala, arremangala Arremangala, arremangala Arremangala, arremangala